Música Estoy ahora en uno de mis lugares favoritos acá en Córdoba Esto es Ciudad Universitaria Que lindo Son las 7 de la mañana de un día por qué vamos Bueno, mucha gente me ha preguntado por qué tomé una decisión tan drástica de vender todas mis cosas De deshacerme de algunas cosas que la gente le llama de valor Para empezar y hacer esto, que es mi vida nómada Porque en algún momento tenemos que despertar Y yo desperté acá en Argentina, particularmente en Córdoba Aquí desperté y me di cuenta de lo que estaba haciendo, mi vida que estaba llevando No era lo que realmente quería No quería otro cartón más de mi vida No quería un título de posgrado bien grande Que dijera licenciado, Fernando, Ailera, posgrado, tal cosa Así que decidí hacer esto Mi meta principal es recorrer Sudamérica en bicicleta Esta bicicleta que está ahí Que es una bicicleta que me costó 600 pesos acá en Argentina Unos 30.000 chilenos Y que fui arreglando poco a poco A medida que fui teniendo dinero Decidí ver cómo podía dar forma a esto que es un sueño Y fue así Tomando la bicicleta, mirando ruta Llenando mucho de conocimiento de otras personas Que ya están viajando por Sudamérica O por diferentes países del mundo Me fui poniendo en contacto con algunos Les fui escribiendo en su Facebook, en su blog Sigo a mucha gente que está viajando De cualquier tipo de forma De adeo, que está en bicicleta Hay gente que está viajando en monociclo Así que en algún momento de mi vida me pregunté Y dije, ¿por qué yo no? Y para hacerlo hay que hacerlo de manera drástica Dejí mi trabajo para poder terminar el libro que estoy haciendo Que espero utilizarlo como moneda de cambio durante el viaje Y espero publicarlo antes que me vaya de Chile o de Argentina Un libro que estoy escribiendo con mucha dedicación Hace varios meses Y espero que llegue a sus manos Y me puedan ayudar para hacer esto que hay en el viaje Contarles que Que tomar la decisión no es fácil Tomar la decisión no es fácil Porque tenés que lidiar con una serie de prejuicios De tu familia, de tus cercanos De que te estáis volviendo loco Y en algún momento Te lo lleváis hasta creer No te estáis volviendo loco Solamente despertaste Despertaste en algún momento de tu vida Que te he hecho cuenta Que lo que estabas haciendo iba para atrás No iba a sumar No era lo que realmente quería hacer O sea, cuando tenga 50 años No quiero decir ¿Y por qué no hice este viaje? Lo voy a hacer En el viaje se pueden sacar muchas experiencias Bellas de la gente De lo más profundo del ser De la gente Te colabora Te hospeda Te deja que te quede en su rancho En el patio Que se yo Un montón de historias Y que el mundo no es tan malo Como la gente lo ve Eso quiero salir a verlo O sea, yo quiero vivirlo No quiero que me lo cuenten Y para eso Hay que desconectarse prácticamente Por eso voy a empezar a viajar En abril La segunda semana de abril Voy a subirme un tren Desde aquí de Córdoba Hasta Tucumán En Tucumán saco la bicicleta Y comienzo a pedalear Hacia Bolivia Así que si Si todo sale bien A finales de abril Voy a estar en Bolivia Y empezar la travesía Porque es la vuelta A Sudamérica En bicicleta Al culo dos años No sé Una vez en menos Una vez en más Eso Muchas gracias A toda la gente Que me sigue en las redes sociales Que me manda energía Y que colabora De alguna forma A través de mi emprendimiento De Viciados TV Del Wordpress ViciadosTV .wordpress.com O si no De mi mismo Facebook Y la gente Que va a comprar mi libro Que va a ser muy importante Así que Nada Me despido con esto Disfruten la mañana Disfruten los días Todos los días tenemos La oportunidad De comenzar de nuevo Así que Siempre se puede Y ustedes pueden hacerlo Solamente tienen que Descubrir Y salir de la juguera Como dice un amigo Nos vemos Escuchando Chico Trujillo Subtitulado por Jnkoil